George Stine Jr. fue la persona más joven condenada a muerte en Estados Unidos. Tenía sólo 14 años cuando fue ejecutado en la silla eléctrica en el año 1944. Durante su juicio, hasta el día de la ejecución siempre llevó una biblia en sus manos, alegando su inocencia. Fue acusado de matar a dos niñas blancas, Betty de 11 años y Mari de 7. Los cuerpos fueron encontrados cerca de la casa donde residía el niño con sus padres. En ese momento todos los miembros del jurado eran blancos. El juicio sólo duró dos horas y la sentencia se dictó en diez minutos. Los padres del niño no pudieron ingresar a la sala y posteriormente fueron expulsados de la ciudad. Antes de la ejecución, George pasó 81 días en prisión, sin poder recibir a sus padres y ningún otro tipo de visita. Se le ejecutó solo, sin la presencia de sus padres ni de un abogado. Fue electrocutado con 5.380 voltios en la cabeza. 70 años después, un juez de Carolina del Sur finalmente demostró su inocencia. El objeto con el que murieron las dos niñas pesaba más de 19 kilogramos, por lo tanto era imposible que George pudiera levantarlo y mucho menos golpear con la fuerza suficiente para matar a las dos chicas. Stephen King se inspiró en este caso para escribir su libro La Milla Verde, el cual fue llevado a los cines en 1999. Que el alma inocente de este niño descansa en paz. Si el video te gustó, por favor deja tu pulgar arriba. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote a mi canal. Añádeme a tus redes sociales. Abajo en la descripción estaré dejando los enlaces directos. Añádeme a tus redes sociales.